Hoy es un acto muy importante para nosotros porque un establecimiento tan importante de la ciudad como es el Hotel Marana en Suit and Tower ha contratado los servicios del programa para el restaurante Amornía donde a lo largo de todo un año hemos hecho un trabajo que tiene que ver con la capacitación en manipulación higiénica de alimentos en los procedimientos estandarizados de saneamientos en las buenas prácticas de elaboración y bueno, todo lo que se hizo fue continuar el trabajo que se venía haciendo en el establecimiento en este momento entonces estamos entregando las constancias y los certificados que tanto para el personal como para el establecimiento que avalan todo el trabajo que se vino haciendo en la temática de inocuidad de alimentos y realmente es un trabajo que lo diferencia que le aporta una gran calidad al hotel y lo diferencia, digamos, también de todos los servicios que se prestan en la ciudad ¿Cómo continúan las actividades del PAS de ahora en más? El PAS sigue brindando servicios desde el colegio ya sea en capacitación, asesoramiento o análisis en el caso particular del trabajo que hicimos con el Hotel Marantz-Ciudad Tower que fue un trabajo voluntario a pedido de ellos fue la escritura de sus manuales de procedimientos de saneamiento y desde la selección de proveedores hasta el servicio en la mesa La verdad que esta unión entre la empresa y el Colegio Bioquímico fue muy bueno, esto es un poco trabajando en la mejora continua que tenemos el programa en Marantz-Ciudad Tower es un programa que lo hicieron más o menos entre 20 y 25 empleados digamos del hotel, que tiene que ver, referir a la parte de todo lo que tiene en contacto con alimentos la verdad que estamos muy conformes, muy contentos fue un trabajo de duración de un año un año que venimos con exámenes, con testeos y la verdad que fue duro y muy bueno y la verdad que como decía Alejandro este tipo de técnicas se hacen en ciudades grandes nosotros nos animamos a asociarnos al Colegio Bioquímico y la verdad que el resultado en general que hoy estamos presentando los certificados fue muy bueno y nosotros de nuestra parte estamos muy contentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!